Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo de mi parte les digo buenas noches porque en la noche fue cuando grabé este video y cuando lo edité, después de que terminé de grabarlo, se los edité. Mi esposo estaba trabajando en este día en especial tarde y estaba llegando por la noche ya muy muy tarde. Así que mientras lo esperaba que llegara, me puse a editar el video. Los niños ya estaban dormidos. Así que por la noche fue cuando les estaba editando este video. Chicas, quería tenérselos listos también para la siguiente semana que venía. Y pues bueno, les cuento aquí. Tiene tiempo que yo no les hacía un video de limpieza por la noche. Mi rutina de limpieza por la noche siempre es después de la cena, chicas. Entonces creo yo que no les había filmado uno en mucho tiempo. Así que esta vez dije, bueno, les voy a traer un video de limpieza de noche a las muchachas. Una limpieza express y rápida que eso es prácticamente lo que hago después de la cena. Y en este día en especial era miércoles. Al principio escucharon que estaba escuchando la predicación del pastor de nuestra iglesia. Era miércoles. Los miércoles tenemos servicio en nuestra iglesia. Pero yo me ocupé en este día. Tuvimos unos mandados que hacer en especial. Y llegamos tarde a casa y no nos dio tiempo llegar al servicio. Así que lo estaba escuchando. Porque tenemos servicios o la iglesia tiene servicios live o en vivo en Facebook. Entonces me estaba poniendo al día y los estaba escuchando mientras lavaba los trases o mientras estaba limpiando. Esta es una de las cosas que hago siempre cuando estoy limpiando mi cocina. Siempre. Si no estoy hablando con mis hijos porque mis hijos ya están haciendo escuela o algo. Entonces yo me pongo un video o me pongo una predicación. O me pongo la Biblia hablada. Pero siempre me pongo algo que me motive. Algo que me dé ánimo. Entonces me gusta escuchar más que nada predicaciones cuando estoy lavando los trastes, chicas. Entonces eso es lo que estaba haciendo y por eso lo escucharon. Se los estaba mostrando al principio. Pero nada. No nos dio tiempo. Llegamos, cenamos. Y todas estas cosas que miran que están estoy poniendo ahí son contenedores que compré. También aproveché para pasar por la tienda del dólar a comprar unos contenedores que me hacían falta. Y nada, pues estaba limpiando ya todo después de que habíamos cenado. Ese fue el desorden que se hizo. Y aparte porque traje cosas de afuera de la calle, de la tienda. Y pues la verdad había un desorden en la cocina. Más que lo usual. Normalmente siempre está despejado. Después de la cena solamente los trastes de la cena. Pero en este día sí había bastantes cosas encima de las encimeras. Así que pues bueno, me puse a limpiar. Y eso fue lo que quería traerles. Quería compartirles. Esta es más o menos mi rutina en la noche o después de la cena. Aquí ya era un poquito más tarde. Yo creo cuando estaba limpiando. Yo creo que ha de haber sido como eso de las 8. 8 y media porque el pastor todavía estaba predicando. Y normalmente el servicio termina a las 8 y media. Así que eran como 8, 8 y cuarto por aquí cuando yo empecé a escuchar. Este, cuando empecé a limpiar. Y nada, pues me toma siempre como una. Por aquí que yo creo que me tomaría como a lo mejor. Porque sí, estuve lavando los trastes. Y pues dejé todo bien arreglado en la cocina. Pero, y porque había mucho, muchas, muchas cosas. Pero normalmente me toma menos. Después de que cenamos solamente lavar los trastes. Y eso es todo, chicas. Siempre después de que cocino. Lo que hago yo que mientras cocino. Guardo las cosas. Lavo los trastes. Y por aquí los ensucio. Los lavo y los guardo. Eso es casi siempre. Es una rutina que yo tengo. Después de cocinar. Siempre, este, pues me gusta lavar el traste. Después de que lo utilizo. En cuanto, mientras la otra cosa se está cocinando. Lo que se esté cocinando. Yo aprovecho a lavar los trastes inmediatamente. Los seco y los guardo. Pero, este, en esta ocasión. En este día. Al principio miraron que había trastes. Bueno, esos trastes estaban limpios. No estaban sucios. Lo que pasa es que, como les digo. Yo tuve que salir esta mañana súper de carrera. Corriendo casi. Y se quedaron los trastes limpios. Ahí solamente escurriéndose. Pero eso casi nunca pasa aquí. De verdad que yo diría. Sin mentirles. Que fue la primera vez que eso pasa. Que dejé los trastes arriba del counter, chicas. Casi nunca pasa eso aquí en casa. Bueno, por lo menos no dejo que eso pase. Y, pues nada. Aquí ya poniendo todos los trastes de regreso. Y, este, asegurándome que quedara ya todo listo para el siguiente día. Y, este, asegurándome que quedara ya todo listo para el siguiente día. Y, este, asegurándome que quedara ya todo listo para el siguiente día. Y, este, asegurándome que quedara ya todo listo para el siguiente día. Y, este, asegurándome que quedara ya todo listo para el siguiente día. Y, este, asegurándome que quedara ya todo listo para el siguiente día. Y, aquí, pues ya iba a limpiar mi isla. Y, les estaba enseñando este producto de la marca Weyman. Que es especialmente para limpiar cuarzo. Mis counters son de cuarzo. Y, lo utilizo de vez en cuando. No siempre. Algunas veces utilizo, o por su mayoría creo, yo utilizo mi limpiador natural. Que yo misma hago de agua con vinagre. Es el único que utilizo para limpiar, pues, las encimeras. Y, este, aquí, pues lo estaba utilizando. Pero, también quería decirles que este producto que voy a utilizar en este momento aquí. Que están viendo para limpiar la estufa. También es de la misma marca Weyman. Es un producto muy bueno. Este, sí lo utilizo todos los días, chicas. Para limpiar mi estufa. Hace un trabajo excelente. Desde que lo probé. Me encantó. Yo había escuchado muchas cosas buenas de ese producto. Así que, decidí darle una oportunidad. Y, la verdad, es que sí. Me gustó mucho. Y, es el que utilizo para limpiar mi estufa después de cada comida. Hoy, en esta ocasión, pues, lo estoy limpiando de noche. Porque, por la mañana, había dejado hecho el desayuno. Preparé desayuno. Y, como salí de rápido, pues, no me dio tiempo limpiarlo. Limpiar la estufa. Así que, pues, tuve que limpiarla de noche. Para que quedara lista para el otro día. Conseguí estos containers, chicas, para la organización de la despensa. Porque, necesito organizar mi pantry, mi dispensario, mañana. Y, les quiero grabar ese video. Pero, me hacían falta otros contenedores para organizar. Así que, conseguí estos en la tienda del dólar. Se me hicieron muy buenos para guardar. No sé qué voy a guardar aquí. Pero, también conseguí estos otros. Así que, los voy a lavar ya para tenerlos listos para mañana. Ya saben que el plástico trae químico. Así que, hay que lavar todo, todo lo que venga nuevo. Siempre hay que lavarlo, chicas. Y, les vamos a lavar trases ahorita. Y, les vamos a lavar. Y, les vamos a lavar. Y, les vamos a lavar. Gracias por ver el video. 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 Pues que bueno. Gracias por ver el video. Y cuando les aparezca la palabra o o todo le pongan todo porque eso quiere decir que les va a poner todos los videos que ustedes, pues cuando alguien ponga un video, todos los videos, pero si no lo hacen solamente les va a aparecer uno. Así que les recomiendo que chequen eso y pues nada, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por estar conmigo. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye bye.